El segundo juego en Carolina Lo que sucedió en un juego en Carolina y en el segundo juego, pues también en primera Carlos Aérez conectó un batazo hacia el Leffy y se le fue la bola a la tercera base entonces empezando segunda pues siento un aroncito en el quad en el quadriceps y entonces sigo para la tercera cuando piso tercera me molestó que no podía casi literalmente correr. Ya llegaron y pues ahí pues sucedió, ya tengo una inflamación me maravilla haciendo una inflamación y pues próximamente estaré jugando